Los diferentes puestos de venta de pólvora ya se encuentran ubicados en la zona del Monumento a la Madre, en Santa Rosa de Lima. No, pues esperamos que todo esté perfectamente bien, ¿verdad? Para empezar, pues esperamos que todo esté funcionando bien para la gente, esperar de este año que estamos, de la Navidad. Empieza a adquirir sus productos pequeños, poquito, pero ya estamos empezando a ver qué se hace. Es como se dice que una Navidad sin pólvora no es Navidad, entonces la gente siempre está ahí, siempre tomando las medidas. Así es, siempre se toma las medidas y a la vez recordando que estamos en una Navidad, un año más que se termina y empezando otro año más, ¿verdad? ¿Qué tipo de pólvora podemos encontrar en este lugar? Pólvora nacional, pólvora china, tucanes, para niños, metralletas, toda variedad. ¿Los precios cómo se mantienen en este año? Ah, creo que igual, siempre está igual, lo mismo. ¿No hay variaciones? No, no hay variaciones, pero ahorita no creo que todo está igual, un poquito más la pólvora nacional, vea, pero de ahí todo igual. En este lugar encontramos una diversidad de juegos pirotécnicos, como lo es la pólvora nacional y la pólvora china. Bueno, por el momento aquí estamos invitando a todas esas gente, pues, los clientes, porque ya estamos puestos acá en este lugar, aquí esperándolos, pues, con buenos precios y nos esperamos a todos. ¿Hay variedad de pólvora? Sí, tenemos de todo, sí, pólvora china, la pólvora roja, todo tenemos acá. Sí, la mayoría ya estamos todos acá. ¿Esperando para que la temporada sea buena? Así es. Teniendo la fe en Dios que todo nos va a salir bien. ¿Desde qué precio podemos encontrar pólvora? Aquí tenemos de todo precio, más que todo la pólvora china, tenemos variedad de precios, tenemos de 8, de 15 dólares, todo así, pues, varía, pues, cabal. Sin la pólvora no hay, no hay Navidad, no hay feria, no hay nada, pues, es la alegría de todo el salvadoreño. Y lo bueno siempre es utilizarla con responsabilidad. Cabal con responsabilidad de los mayores, que no dejen que los niños revienten pólvora, porque eso es un peligro para ellos. El grupo de vendedores esperan que sea una buena temporada y, sobre todo, que la manipulación de la pólvora se haga responsablemente. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.